Puerto Ayora, en Santa Cruz, Galápagos, acoge desde hoy a los cancilleres o sus delegados de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. La cita regional busca tratar varios temas, entre ellos, concretar propuestas desde UNASUR para reformar el sistema interamericano de derechos humanos en cuatro ejes, entre otros. La importancia de que se defina una sede que sea de un país que haya ratificado el tratado. Tercero, el tema de las relatorías. No puede haber tanta discriminación en unas relatorías especiales y otras no especiales. No hay ninguna razón, es absolutamente en contra de los conceptos básicos de los derechos humanos que no haya ese tipo de discriminación de relatoría. Reunión diplomática regional que apunta también a buscar consensos para designar al sucesor de Alí Rodríguez, quien fuge como actual secretario general de la UNASUR. Pero nada hacemos con grandes debates y grandes discusiones si lo que en estos escenarios debatimos no se traduce en efectos concretos que vayan prendiendo la unidad de UNASUR. Por iniciativa del canciller Ricardo Patiño, este viernes se discutirá los pocos avances en la constitución del Banco del Sur y se presentará además un informe de la comisión que propició los diálogos de paz en Caracas, Venezuela. Con imágenes de Javier Salazar en Puerto Ayora, Galápagos, Javier Ceballos, Ecuador TV.